spoiler filtrado mis amigas final se estaría pintando de rojo fuera por decisión de la producción y estarían regalando la victoria a katerina hola amigas buenas tardes good afternoon cómo se encuentra el día después teniendo un muy buen sábado 23 de diciembre del presente año yo soy Rob, este es madison tv tal como puedes escuchar al principio del vídeo tenemos que hablar de todo esto que de hecho se está rumorando mucho en redes sociales a partir de lo que vimos en el avance nada más en el avance pues vimos esta parte donde frederick le está indicando a claudia emmanuel y a este lloridad aunque por la lesión tiene que abandonar la competencia mucho se dice que es lloridad que lo sacan para que no gane y es que el tema que es que a mucha gente le gusta lloridad para finalista y hasta posible ganador el mismo cristian me dijo que estaba con lloridad ni con katerina entonces pues tiene mucha gente que lo está haciendo obviamente y pues con todo esto de su posible salida muchos dicen que pues fue decisión de la producción porque no quieren que alguien que ya ganó vuelva a ganar es lo que les decía eventualmente iba a tener iba a ver un tema precisamente por todo eso porque pues mucha gente dice que no tiene que ganar alguien que llega no observa es injusto y si de hecho si hiciera la tirada desde el principio hubieran hecho los stars all stars o sea puros que ganaron y eso es uno de los stars tal cual porque si no pues si se presta mucho a pues a este tipo de cosas no es decir que sacan a uno que ya ganó y quieren que alguien que no ha ganado gane porque pues si es injusto o sea si lo ves objetivamente pues si él ya ganó o sea él ya estuvo en primer lugar y entonces pues por otro lado tenemos todo esto de catherine pero pues obviamente hay muchos seguidores que apoyan a este lloridad entonces muchos dicen que estaría saliendo pues claudia o emmanuel eso está por verse el día de mañana no hay spoiler confirmado hasta ahorita y mucho menos lo que sí es que si continúan diciendo que casi casi estarían regalando la victoria y que la final se podrá estar pintando de rojo y ese es otro tema o sea que en la temporada anterior hubo un azul un rojo y en las temporadas anteriores excepción de cuando ganó valeria sofía siempre fueron rojas entonces un tema es que gana el que no ganó o que gana alguien que ya había ganado y otro tema es que gana el color que ya ha ganado casi todas o sea con esto me refiero a los rojos yo diría que ganarán alguien que ya ganó los dos o ganarán dos que no han ganado ni que sea un color cada uno o sea si la producción va a meter mano yo considero que debería de meterla en ese sentido pero por cierto esto de lloridan si se presta mucho a polémica se presta mucho a dime si diretes esperemos que pues no sea así y que no salga lloridan no sé porque también está emmanuel y claudia entonces pues está complicada situación o sea sea cual sea el resultado vamos a tener un azul que sale aunque cancelen la eliminación de todos modos un azul va a salir entonces pues le va a afectar a las úsules e indirectamente a los rojos entonces me pueden dejar sobre los comentarios que opinan que piensan actualicemos las encuestas en la comunidad y nos vemos en la noche con más información me despido cuídense mucho bye bye y y